Buenas noches, bienvenidos a esta nuestra sesión del 25 de junio. Para los que no son miembros del colegio y no me conocen, soy el doctor Eduardo Espadas, actual presidente del colegio de patricio y ginecología de Quintana Roo. Y bien, pues seguimos con nuestras sesiones virtuales, ya que sigue siendo imposible hacer una reunión en la sede de nuestro colegio, pero bueno, eso nos ha permitido llegar todavía a más personas y pues, pero a la comunidad de salud, de nuestros consultorios, de nuestros sitios de trabajo, incluso desde nuestros casas, lo cual me da mucho gusto que estén aquí, significa que tienen ganas de seguir actualizándose y de seguir aprendiendo con la experiencia de nuestros colegios. Y esperemos que la tática de hoy sea de su grado, como las anteriores. Pues en esta ocasión vamos a hablar del otro sonido del primer trimestre, un tema siempre de mucho interés. Nuestro ponente, presidente ponente, lo conocido desde que era residente, desde que era chiquito, en el Instituto Nacional de Mediatología. Es el doctor Gerardo Sepulveda, él es médico, regresaba a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, hizo la especialidad de ginecología y obstetricia en el INVER, y además hizo medicina fetal en Londres, Inglaterra, en estos años. Es miembro de la Clínica de Medicina Perinatal de Ámbito de Especialidad, coordinador médico del programa de cirugía fetal en el hospital, de alta especialidad en Monterrey, y es jefe de la unidad de cirugía fetal en el Hospital Regional de Alta Especialidad, comandante infantil, en Monterrey. Y bueno, el doctor Gerardo va a dar su plática, que más o menos van a ser unos treinta, cuarenta minutos, y terminando la plática vamos a dejar espacio, unos diez minutos para preguntas y respuestas, si es que tu vecindale tiene que hacerle. Y pues dejamos a Gerardo Sepulveda con la palabra, Gerardo. Adelante, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias también al laboratorio Sanger por hacer posible la transmisión de esta plática. ¿Nos escucha? Sí. Esto está. ¿Me escuchas? Antes que nada, quisiera agradecer aquí al doctor Espadas su invitación para participar en este webinar, que ya no sabemos que ahorita es la moda de los webinar. Quiero agradecer también al Colegio de Ustedtri, si tiene cualquiera de Quintana Roo, por permitirme charlar con ustedes los siguientes treinta, cuarenta minutos. Un tema que en lo particular me apasiona mucho porque desde que llegué aquí a México, después de hacer mi fellow en el 2007-2008, en ese hermano, me tocó dar las primeras charlas de trasunido del primer trimestre, entonces me ha tocado ver la evolución de este estudio. Y mi objetivo principal en estos treinta minutos es hacer una, ver si podemos hacer un cambio de cómo pensamos al momento de que nosotros le solicitamos o le hacemos un eco de primer trimestre a nuestra paciente para que veamos cómo se ha ido modificando la información que podemos obtener tan valiosa y tan importante de este ultrasonido. Voy a subir a la charla. Bueno, me pidieron que el día de hoy hablara sobre el ultrasonido del primer trimestre. El ultrasonido del primer trimestre, como les menciono, si nos vamos a la historia, cuando se empezaron a dar las primeras charlas, este ultrasonido, su objetivo principal, y podríamos decir que casi único en aquel entonces, en las décadas de los noventas, es que la finalidad era detectar a aquellos bebés que tenían altas posibilidades de tener síntomas. De hecho, las primeras charlas que nos tocó dar, prácticamente la mayor parte de las charlas, cuando te explico cuál es la finalidad, es detectar a aquella vacunación o a aquellos pacientes en alto que debemos tener, para ver con alguna anomalía. Sin embargo, en estos últimos 10, 12 años, ha cambiado radicalmente la manera en que debemos tener el eco. Nosotros como médicos, nosotros como médicos especialistas, pero también es nuestra obligación a nuestros pacientes, decirles exactamente los objetivos de por qué estamos teniendo este estudio y esperamos que en los siguientes 30 minutos podamos realmente valorar la importancia que tiene este eco del primer mes. El profesor Nicolaires ha sido un impulsor de este ultrasonido desde la década de los noventas, y él siempre ha hecho acotación de lo que se llama la inversión de la pirámide del control prenatal. Todos los que estuvimos en nuestra residencia en obstetricia, nos quedaba muy claro que el control prenatal siempre se nos enseñaba de la misma manera. Nos decían que teníamos que ver la paciente cada cuatro semanas en los primeros meses de embarazo, y posteriormente en las etapas finales, cada semana, en teoría, se hacía de esa manera porque se pensaba que la mayor parte de las complicaciones venían en la parte final del embarazo y no en las etapas iniciales. Esto definitivamente con el eco del primer trimestre ha sido todo un cambio. ¿Qué es lo que debemos nosotros ahora hacer para cambiar ese enfoque antiguo obsoleto que teníamos? Darle un buen control prenatal, el mejor control prenatal para que podamos a nuestra paciente es invertir esa pirámide del control prenatal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Prácticamente es importante tener tres filtros unidos cada uno en cada trimestre del embarazo, pero yo me voy a enfocar en esta charla, sobre todo en este eco del primer trimestre. Y la inversión de la pirámide del control prenatal nos decía que si nosotros veíamos a la paciente en las primeras, en el primer trimestre, en las 11 y las 14, no nos hacemos nada. Nosotros seríamos capaces de detectar un gran número de las anomalías letales, de las placentaciones anómalas, de aquellas pacientes con alto riesgo a tener un parto prenatal. De hecho, la pirámide nos habla que en el primer trimestre nosotros podemos hacer una evaluación de la paciente para ver si es alto riesgo, el con la anomalía remosómica, alto riesgo para preeclampsia, alto riesgo para panto entero. Si llegamos a detectar una paciente de alto riesgo, se envía a una clínica especial para llevar un control prenatal muy extinto. Si se veía todo dentro de los parámetros normales, se volvía a reevaluar en el segundo trimestre entre las 20 y 24 semanas. Y si esto también volvía a estar sin alteraciones aparentes, le veíamos prácticamente en la etapa final, que es ahora en lo que también se está trabajando mucho, ver a esa paciente en las 35 o 36 semanas para establecer ya el riesgo final de que esa paciente pudiera tener alguna complicación en la etapa final. Pero como les digo, no voy a entrar mucho en este detalle, solamente voy a enfocarme en el primer trimestre y quiero mostrarles las justificaciones de por qué vale la pena perder este. Empecemos desde lo más. A veces, los que trabajamos en los hospitales médicos, nos tocaba la paciente química que llegaba en el último trimestre de embarazo, donde no teníamos un eco de primer trimestre, donde la paciente no recordaba su fecha de última menstruación y entonces empezábamos a divagar en cuantas semanas de embarazo, si realmente era un efecto pequeño para la edad estacional o realmente tenía un problema de restricción en el que sigue. Y fíjense como si nosotros teníamos un eco de primer trimestre, una medición de una longitud pera neocaudal como la que ven ustedes ahí en pantalla, una buena medición de esta longitud pera neocauda, podemos nosotros establecer una seguridad más menos de 3-4 días en la fecha probable de embarazo. Y esto, lo veremos al final de la charla, nos va a rentar muchísimo, porque luego empieza a haber dudas sobre las fechas de última menstruación y luego empieza a haber problemas de que si realmente los periodos serán irregulares. Entonces, teniendo un eco de primer trimestre, no podemos estar con la mayor tranquilidad de que tenemos ese embarazo bien fechado, no vayamos a cometer alguna hiatrogenia y el etapa ordinal del embarazo que ya lo veremos en las siguientes. Gracias. 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 Es evaluar una muy buena longitud cráneo caudal para estar bien seguros y confirmar la fecha probable de nuevo. Posteriormente, si el feto está en buena posición, tomamos la imagen que ya les mostré que es el perfil para ver la transmucencia nucado, para ver el hueso de la nariz, ya como veremos más adelante veremos otros datos ecográficos que también podemos obtener de esa imagen, pero en general es como empezamos. Y luego empezamos a hacer una evaluación anatómica. La evaluación anatómica, lo principal es ver esta imagen. Siempre empezamos nosotros con lo que es corte axial a nivel de la cabeza del feto. ¿En qué tenemos que prestarle atención a esto? Tenemos que ver la imagen, la famosa imagen de la mariposa, que no es más que lo que corresponde a la imagen de los plexos coroideos. Tenemos que ver siempre la línea media u dos del cerebro dividiendo ambos hemisferios y prestar mucha atención también a la losificación de los huesos del cráneo, porque nos daremos cuenta que inclusive podemos hacer detecciones de cierto tipo de displazas esqueléticas en primer trimestre simplemente viendo la ecogenicidad de estos huesos. ¿Qué cosas son las que debemos nosotros de ver en primer trimestre y no debemos de fallar en el diagnóstico? Casos como este. Fíjense la diferencia entre este corte axial a este de aquí. Si se fijan aquí, aquí siempre vemos la hoz del cerebro. Cuando nosotros tenemos un corte axial y en alguna parte de ese corte no vemos hoz del cerebro, tenemos que pensar corzosamente en un problema a la hora de la división de esos hemisferios y eso lo conocemos con el nombre de Olocosencephalia lobar y este caso es muy grave y la paciente tiene que estar consciente que el pronóstico de estos fetos es muy malo, que cerca de un 30% está asociado con anomalías cromosómicas, sobre todo trisomía 13, también puede ser trisomía de 11. ¿Qué otras cosas debemos de ver en primer trimestre? La ausencia de estos huesos del cráneo nos llevan a pensar en datos de secuencia acránea en encefalia, entonces también estas son patologías que no se deben de pasar. Y aquí a su derecha para mostrarles que también podemos ver inclusive patologías que si las buscamos las vamos a encontrar. En este caso se ve claramente que está el líquido cefalorraquídeo aumentado y se ve una clara hidrocefalia en primer trimestre que también podemos llegar a ver en primer trimestre. Pero lo que yo siempre les digo a los residentes que están en entrenamiento y se los paso también a ustedes al costo, es que si tú ves estas imágenes todos los días, todos los días, les aseguro que cuando caiga algún caso de estos, lo primero que vas a decir, ok, esto no es lo que yo veo todos los días y entonces ya prestar más atención y empezar a hacer una evaluación más específica. Eso es lo que tenemos que ver a nivel de cráneo y de cerebro. En el perfil tenemos también obligación de ver la cara. Tampoco hace 10, 15 años buscábamos, vuelvo hasta a insistir, solamente en cuestiones de anomalías cromosómicas. Ahora ya podemos evaluar el triángulo retronómico. Y podemos evaluar a nivel del perfil pequeños gaps o pequeñas porciones que perdemos aquí del hueso del macilar superior. Esos son claves y que nos pueden dar un indicio de que ese feto tenga un labio o un paladar en vivo. Se nota la presencia de un gap aquí, se nota la presencia de la ausencia de una parte del triángulo retronasal y a veces se alcanza a ver este pequeño promontorio aquí a nivel del labio. Son pequeños datos, pero cuando haces el eco de manera rutinaria, los detectas y entonces puedes llegar a detectar este tipo de patologías en primer trimestre. Y entonces, cuando ya lo sospechas, vas directo a buscar el defecto, como en este caso, un feto en primer trimestre con un labio y paladar hendido, que les mostramos de la consulta nuestra. Les decía que en el corte sagital que nosotros hacemos, siempre, pues obviamente, lo primero que nos llama la atención es la traslucencia y el hueso. Pero ya podemos ver también que no hay algún defecto aquí en el macilar superior que nos haga pensar en alguna paladar hendido. Pero también ya le prestamos atención a estas estructuras internas. Lo que vamos a ver, y se los vuelvo a explicar a los residentes que rotan aquí con nosotros, es que siempre tenemos que ver tres líneas oscuras. La primera corresponde al tallo cerebral, la segunda prácticamente a lo que sería el ventrículo, y el último a la cisterna magna. Ese tiene que ser el orden. Cuando nosotros perdemos esas tres líneas, nuevamente, tenemos que sospechar de problemas aquí. Hay problemas, sobre todo, de espinavilla. Muchas veces es complicado ver la columna en primer trimestre, pero si nosotros nos basamos en estos signos indirectos que vienen siendo como el equivalente al signo del limón y de la banana, pero esto lo vemos todavía más temprano, vamos a detectar la mayor parte de los fetos con espina bífida. Nosotros en nuestra clínica hemos tenido muy buena tasa de detección. De hecho, estamos trabajando en publicar un artículo de la traducencia intracranial, porque la verdad es que nuestro programa de cirugía fetal, para nosotros es vital el diagnóstico temprano, y hemos tenido muy buena tasa de detección de estos fetos, y nos permite, con un tiempo, hacer la preparación. Vuelvo a mostrarles, a su lado izquierdo, una imagen de un feto en corte sagital, para ver una traducencia local normal, y sobre todo, ver la parte del tallo cerebral que ya les mostré, del ventrículo y de la cisterna. Son las tres líneas que nosotros tenemos que ver. En cambio, el feto que tienen a su derecha de la pantalla, podrán ver el tallo, que está totalmente desplazado hacia la parte posterior del cráneo, y a veces podemos alcanzar a ver parte de la cisterna magna. Pero lo que es el ventrículo está totalmente colapsado. Este es un feto con altas posibilidades de tener una espina bífida, y entonces cuando ya tienes ese feto detectado como alto riesgo, entonces inclusive puedes hacer estudios ya un poquito más sofisticados, y haces el diagnóstico de la espina bífida, como ustedes están viendo ahí. Inclusive, puedes ir por vía vaginal también, y hacer la detección del defecto. Pero fíjense ustedes cómo, con un corte de primer trimestre, ya vemos traducencia local, vemos hueso de la nariz, vemos que no haya defectos en el paladar superior, y podemos ver ya cuestiones de espina bífida, ya desde el primer trimestre. Después de terminar de ver la región de la cabeza del feto, nos vamos al tórax. Creo que este es un punto que tiene mucha relevancia, puesto que en tórax hay que enfocarnos muy bien en el corazón. Cuando nosotros comenzamos a hacer traducencia, a principios de los años 2000, pensamos que el punto más importante era el perfil, y en parte es importante. Luego nos olvidábamos de otras estructuras que son igual o mayor importantes. Sobre todo en nuestro medio, es bien importante tener un gran énfasis en el corazón del feto. Esta gráfica que les muestro aquí es ya muy vieja, sin embargo, sigue siendo el mismo problema. Tenemos que la principal causa de muerte neonatal infantil son cardiopatías, y seguimos con tasas de detección muy bajas, a pesar de que hemos hecho el mejor esfuerzo para detectar estos fetos. Y el profesor decía muy claramente, como ven en la diapositiva, con la pura historia clínica es insuficiente para detectar estos fetos con cardiopatías. Luego, el doctor John Hyatt en el King's College hizo un estudio muy bueno sobre la relación que había entre la traducencia local y la recurgitación tricuspidia para detección de fetos con anomalías cromosómicas, e igual fueron aumentando la detección de estos fetos con cardiopatías. Sin embargo, conforme han ido avanzando las tecnologías, ahora ya contamos con equipos de alta definición, con sondas ya muy especiales para poder hacer una evaluación, ya no solamente de signos indirectos que nos hablen de un feto con alto riesgo de alguna cardiopatía, sino que nos permite que hacer una evaluación cardíaca fina en el primer trimestre. Al principio cuesta trabajo, pero conforme lo vas haciendo de rutina, te vas adaptando y ya lo haces en automático. Créanme, cuando ya tienes tiempo en esto, si te esmeras y lo haces otra vez con orden, vas a encontrar las imágenes que tienes. Y ahorita, en la actualidad, es bien importante cuando revisemos el tórax del feto, siempre utilicemos el color para ver el llenado de las cavidades. En este caso, como está el corazón de manera apical, tenemos el transductor aquí arriba, pues obviamente el Doppler pinta en rojo para ver las cavidades derechas e izquierdas del corazón. Si hacemos un pequeño deslizamiento de la sonda del eco hacia arriba, luego vamos a ver esta imagen en V, donde podemos ver las dos arterias que emergen del corazón, que sería la arteria pulmonar y la arteria onda. Pero si te fijas, se alcanza a ver inclusive el cruce de las arterias. Y créanme, es factible hacerlo. La gente que ha tenido la posibilidad de estar aquí rotando en la clínica, en el consultorio, se darán cuenta que es posible hacer una evaluación de estas estructuras. Y entonces ya vienen los diagnósticos. Aquí, bueno, pues de entrada aquí era claro que había algún detalle, es un feto hidrópico, pero cuando ya le prestas atención al corazón, te das cuenta que solamente hay una válvula, que es un canal atrioventricular. Este feto tenía una trisonía 21. Este caso de aquí también ya fue hace tiempo. Es un caso que recuerdo muy bien. Les digo, ya estábamos habituados para ver este cruce. Y nos llamó tanto la atención que este vaso prácticamente cabalgaba aquí en lo que era el decepto interventricular. Y estábamos hablando de un embarazo de primer trimestre. Este feto tenía altas posibilidades de tener una cardiopatía. Terminó siendo una tetralogía de Faglod. Y recuerdo bien este caso porque es una paciente que tenía recursos económicos y tenía posibilidades que se operó en el hospital del Childress de Texas. Y el bebé está obviamente con una gran recuperación y evolucionando muy bien. Ya es un niño ya grande. Podemos ver también transposiciones de grandes vasos. Y quiero nada más hacer hincapié en que esto se encuentra aquí. Y prácticamente todo es por vía abdominal. Así que no tendríamos que estar perdiendo, no perdiendo tiempo, pero a veces tenemos muchas pacientes en la consulta y hacer un eco vaginal complementarlo a veces es complicado. Entonces, yo creo que debemos enfocarnos en hacer el eco transabdominal, detectar la paciente de alto riesgo. Y detectando la paciente de alto riesgo. Entonces, ya verla en la clínica respectiva para hacer el diagnóstico. Y sobre todo, ya hacer una consejería de cómo vamos a tratar ese bebé. Ese es otro caso muy interesante. También lo vimos en primer trimestre. Ya empiezas a habituarte a las imágenes. Ves en rojo el llenado de las... Ves el llenado de las cavidades. Pero en lugar de ver esa V en azul, lo que ves son dos rayas paralelas en azules. Alrededor de un punto oscuro. Ese punto oscuro corresponde a la tráquea. Es un arco aórtico derecho. En lugar de que la aorta vaya hacia la izquierda, rodea la tráquea por la derecha. Entonces, esto es bien importante. Porque este tipo de anomalías puede asociarse con... de lesiones del 22-11. Y sabemos que esos bebés tienen que tener una buena consejería genética. Porque algunos de ellos llegan a tener problemas o alteraciones neurológicas importantes. Todo eso, inclusive, visto desde el desinplicativo. No solamente en tórax nos vamos a enfocar en el corazón. Sino también hay que enfocarnos en el tejido pulmonar. Tratemos de ver en un corte sagital esa interfase entre el tórax y el abdomen. Y nos daremos cuenta que podemos hacer detecciones ya de patologías graves desde el primer trimestre. Es un caso que también bien publicamos cuando trabajaron en el Centro de Ginecología Obstetricia de Monterrey. Donde vimos ya un corazón desplazado totalmente y el estómago en tórax. Este es un caso de una hernia diafragmática homogénita severa. La realidad es que podemos ver muchas, muchas cosas. Sin embargo, es importante que nosotros podamos sospechar y entonces ir analizando. Casos donde también nos ha tocado agenesias pulmonares. El corazón totalmente desplazado. Ya lo puedes sospechar desde el primer trimestre. Después de hacer ese corte transversal en tórax, nos vamos al abdomen. Y siempre tenemos que tener una concordancia entre corazón y el estómago. No es garantía. Siempre tenemos que estar bien conscientes de la posición de nuestro feto. Para no errar en el diagnóstico, porque ya veremos más adelante. Pero esto siempre tiene que ser estómago hacia la izquierda. Corazón hacia la izquierda. El hígado tratamos de ver que no haya datos de calcificaciones que tuvieran problemas. Podemos encontrar muchas cosas. Aquí nuevamente este feto tenía una traslucencia nocal muy aumentada. A veces cuando ves sectos le llama como un gromaquístico. Para el profesor Nicolai sigue siendo la traslucencia nocal. Y quiero que vean este caso porque vemos el corazón apuntando aquí hacia el lado izquierdo. Y pensando que el estómago tendría que estar abajo, está hacia el otro lado. Esto se conoce como ambiguo. Y es característico de algunos fetos con anomalías, sobre todo cromosómicas graves y cardíacas graves también. Otras cosas que podemos ver es ver el corazón y el estómago hacia la derecha. Por eso les digo, siempre es importante saber bien la posición que tiene ese feto cuando estamos haciendo la evaluación. En un situs inverso, ¿cuál es la importancia del diagnóstico? Si todo el resto se ve normal, lo que tenemos que aconsejar a la paciente es que al nacimiento tenemos que hacer una evaluación para descartar que no haya un síndrome de carta género. Esos problemas son problemas a nivel de la mutilidad de los sirios, que eso puede traerle consecuencias en vida postnatal a ese bebé. Sobre todo está muy relacionado con estos casos del situs inverso. Entonces, bien, bien importante. Nos ha tocado ver casos también en primer trimestre que no imaginábamos que pudiéramos verlo. Pero, por ejemplo, este de aquí, un signo de la doble burbuja en primer trimestre. No te lo imaginas hasta que lo ves. Y este feto se le hizo un test invasivo y reportó un feto con trisomía 21. Entonces, si vamos haciendo esto con un orden, vamos detectando muchas cosas. Luego llegamos a la inserción del cordón. Nos apoyamos mucho en el flujo Doppler. Vemos la inserción, que no haya defectos en el cierre del abdomen. Sus dos arterias umbilicales. Aquí les aconsejo que presten mucha atención. Porque siempre cuando los equipos tienen un buen Doppler, inclusive, podemos alcanzar a ver aquí prácticamente las femorales. Y entonces, a veces confundirla con las arterias umbilicales. Sobre todo en aquellos fetos que tienen posiciones medio extrañas, que no es raro verlos en primer trimestre. Simplemente nada más tener cuidado. Podemos ver arterias umbilicales únicas. Son relativamente comunes. Mientras no venga con problemas asociados, realmente podemos darle tranquilidad a la paciente. Se habló mucho de que estos fetos con arteria umbilical única podían tener asociaciones con restricciones en el crecimiento. Entonces, aquí hicimos un estudio donde se evaluó que la verdad es que arterias umbilicales únicas con flujos uterinos normales prácticamente no desarrollaron restricciones en el crecimiento. Mientras que los fetos que desarrollaron restricción, más que por tener la arteria umbilical única, era debido a unas arterias uterinas anormales. Y posteriormente vienen este tipo de imágenes donde, insisto, tenemos que ver siempre la inserción del cordón. Vean aquí cómo el cordón viene. Se inserta a nivel de esta imagen ecogénica. Esto es una falta de cierre aquí del abdomen. Es un falocele. Y esto también son datos que no se pueden pasar desapercibidos en un eco de primer trimestre. Ya si queremos hacerle más explícito a la paciente, pues se puede utilizar los aparatos de tercera dimensión para mostrarles el defecto en el abdomen. Cómo todo hígado, intestino o a veces estómago puede estar totalmente protubiendo a través de esa falta del cierre en ese defecto. Podemos ver también de este lado defectos como gastrosquisis. La diferencia en relación a lo que vimos anteriormente es que este defecto tiene una membrana que hace que la superficie sea más regular. En este caso se ve como si fuera una medusa, ¿verdad? Se ve irregular y sobre todo la inserción del cordón la alcanzamos a ver bien a nivel del abdomen, sino que el defecto está prácticamente lateral a la inserción del abdomen. Inclusive en la imagen de 3D también se puede ver esa irregularidad en relación a estas masas que vemos en la falla de cierre del abdomen en primer trimestre. Pero fíjense cómo ya podemos hablar de un eco anatómico en este trimestre. Posteriormente nos vamos a vejiga. La vejiga siempre la tenemos que ver en el eco de primer trimestre. Siempre. Y lo importante es que no mida igual o mayor a 7 milímetros. Si mide mayor a esos 7 milímetros tenemos que sospechar problemas. Lo que estamos viendo acá abajo de inmediato llama la atención esa vejiga. Estamos en cortes agitales y ya se ve un tamaño importante. La mide, si mide entre 8 y 11 milímetros. Esto, el simple hecho de tener una mega vejiga, es decir, arriba de 7 milímetros. Y teniéndola por debajo de 15, entre 7 y 15 milímetros, tenemos que también sospechar sobre todo anomalías crónicas. Y luego, pues, vemos imágenes también donde tenemos esas vejigas grandes, atención, fíjense cómo paredes de suresas de la vejiga. Y sobre todo se ve una vejiga tensión. Aquí ya tenemos que pensar en problemas obstrutivos. ¿Por qué? Porque precisamente valvas uretrales posteriores, podemos tener atreses uretrales, podemos tener algunas otras cosas. Pero sobre todo cuando hablamos de defectos obstrutivos siempre vamos a ver estas vejigas tensión. Y en las clínicas estamos trabajando para tratar de encontrar qué podemos ofrecerle a estas pacientes. Porque en la actualidad el pronóstico es terrible. Ya para estas fechas los riñones ya se encuentran dañados. Y quiero que vean la diferencia con la mega vejiga que estamos viendo aquí. Quiero que vean cómo esta vejiga está, atención, cómo están las paredes. Se ven, sí se ven algo gruesas, pero si se limpian se ven todo flácido. Este fue un problema también, fue una mega vejiga, pero el líquido amniótico se mantuvo totalmente normal durante todo el embarazo. Este bebé tuvo un problema ya a nivel nervioso en esa vejiga, en una vejiga neurogénica. Y realmente el problema en colocarle un chonda a este no hubiera sido beneficioso. Simplemente, pues obviamente teníamos que decirle a la paciente que este bebé iba a tener problemas por el refugio a nivel de riñones. Y bueno, de alguna u otra manera, toda esa consejería es importante para la paciente que estamos viendo en el primer fin de meses. Y podemos alcanzar a ver polidactilias y otro tipo de anomalías de extremidades. Luego les comentaba que este artículo se lo recomiendo mucho. Se publicó en la revista Blanca el año pasado. Es una revisión del profesor Nicolaires y de la doctora Argiro Singelaki. Y hacen una evaluación de las anomalías estructurales que no están asociadas con promosomopatías que podemos detectar en primer trimestre. Y es asombroso ver cómo podemos detectar gran número de patologías estructurales. Y lo más interesante es que ellos dividen las patologías que debemos de ver forzosamente. O sea, que no se nos debe escapar el diagnóstico y algunas que debemos por lo menos sospecharlas en primer trimestre. Posteriormente, la evaluación del cervix es muy importante. Lo podemos hacer desde primer trimestre. Ya existen clínicas que nos permiten hacer una buena evaluación del cervix desde primer trimestre. Y detectar a aquellas pacientes que están en alto riesgo de tener partos pretérminos. Otro punto muy importante es la preeclampsia. Sabemos que entre la hemorragia obstétrica y la preeclampsia son las principales causas de mortalidad materna en México. Entonces, no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle. Pero les puedo decir que haciendo una buena historia clínica. Haciendo una evaluación del índice de pulsatilidad de las arterias subterinas. Una evaluación de la presión arterial media de la madre y de la toma de marcadores bioquímicos. Podemos llegar a tasas de detección de preeclampsia de hasta un 90% o más. Todo esto es posible si podemos hacer estas evaluaciones. Ahora, cuando nos ha tocado dar charlas, pues obviamente se acerca gente que dice, bueno, doctor, pero es que en muchos centros de salud o en muchas clínicas no es posible tomar los marcadores bioquímicos por los costos que conllevan. Pues en realidad, teniendo una buena historia clínica, teniendo la manera de hacer arterias uterinas y una presión arterial media, con eso podemos detectar cerca de entre un 70-80% de aquellas pacientes que van a desarrollar preeclampsia severa. Y obviamente que es muy importante. Lo que tengamos a nuestro alcance, hay que utilizarlo. Este también es un buen momento para hacer una evaluación de la posición placentaria. Sobre todo, evaluar que no haya datos de acretismo placentario. El espectro de placenta acrédita lo podemos sospechar ya inclusive desde el primer trimestre. Y hay datos ecográficos, vuelvo a insistir, por cuestiones de tiempo no voy a entrar mucho en detalle. Pero sí quiero dejar claro que el eco de primer trimestre es un buen momento para hacer esta evaluación. Les mencionaba que el primer trimestre... ¿Perdón? No se puede dar ya, pues este... ¿Sí le puede poner compartir pantalla? Ah, no se puede. Ahí están. ¿Ya? Ahora sí, también. Ahora sí. Adelante. Ok. En primer trimestre también es bien importante, lo que les decía, establecer la corionicidad. Para cuestiones embriológicas no nos interesa tanto la cigosidad aquí. Lo que nos interesa es la corionicidad. Es una placenta, son dos placentas. Porque de eso va a depender el control prenatal que nosotros le vamos a dar a esa paciente. Y el eco del primer trimestre es el mejor momento para establecer la corionicidad. ¿Cómo lo hacemos? En las imágenes de abajo podemos ver la membrana interabniótica. La diferencia entre un embarazo monocorial y un micorial es que el micorial siempre tiene tejido coreal entre las dos membranas y forma este signo de lambda. Siempre hay tejido coreal aquí. Mientras que en el embarazo monocorial no hay tejido. Prácticamente la membrana entra directo a la superficie de la placenta. A veces hay imágenes que pueden llegar a confundir a la gente donde vemos como si fuera un signo de lambda. Pero totalmente oscuro. Es decir, no hay tejido coreal ahí. Eso también corresponde a un embarazo monocorial. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar sobre todo esos casos que son más complicados de evaluar. Pero el primer trimestre, sin duda, es el mejor momento para evaluar la corionicidad. Y bueno, dentro de esto, ¿cuál es la importancia? O sea, primero, los hemifrasos monocoriales tienen muchas más posibilidades de complicaciones. Por lo tanto, hay que verlo no cada cuatro semanas. Hay que verlo cada dos semanas. ¿Por qué? Porque podemos hacer detecciones de restricciones selectivas de crecimiento y transfusiones de endometro. Que sabemos que son de las principales indicaciones para hacer cirugía fetal. Ya sabemos que es una realidad en el país. Y que nos permite, si diagnosticamos a tiempo, hacer un buen tratamiento y con un buen resultado perinatal para los géneros. Y claro, existen guías clínicas ya. Estas ya están un poquito más obsoletas. Pero al final del día, son guías, son protocolos. Y lo que les decía al inicio de la charla, el tener bien protocolizado tu estudio del primer trimestre, te permite tener los mejores resultados de detección. Y las últimas diapositivas es, cada que iba a las charlas, como les decía hace 10 años, y que me decían, doctor, pero para el eco del primer trimestre, o sea, si el bebé tiene síndrome, no, 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 pues aquí realmente no interesa. Entonces, yo lo que quiero es en las últimas diapositivas es justificar el por qué sí pedir un eco del primer trimestre. Primero que nada, y creo que lo más importante, es que dentro de una población de bajo riesgo, nos permite detectar a aquellas pacientes en altas probabilidades de complicaciones. Y entonces, esos pacientes ya, evaluarlas de una manera diferente, o pasarlas a clínicas de alto riesgo, porque sabemos que están en alta probabilidad de complicaciones. Ese sería el primer objetivo, y creo que el más importante. Es un artículo que se publicó en el New England Journal, y lo que les decía al principio, el medir una longitud cráneo caudal, que a veces no le damos importancia, es de gran importancia, porque ya se ha visto que, sobre todo en aquellas cesáreas selectivas, cuando nosotros programamos una cesárea selectiva, desde las 39 semanas, estamos en mayores posibilidades de tener problemas de distrés respiratorio en ese efecto. De hecho, nosotros aquí, que estamos pegados a la frontera con Texas, nos llama la atención que muchas pacientes que se van a atender allá, y que muchas de ellas van por cien días programadas, no hay manera de programarla antes de las 39 semanas, precisamente por esto, para evitar ese tipo de problemas de distrés respiratorio. Y el tener una longitud cráneo caudal en primer trimestre, nos permite evitar estas diatrogenias que nosotros pudiéramos hacer. Se sigue estudiando, ya tiene años haciéndose, y se sigue estudiando, cierto tipo de antioxidantes, como es la pigenina, sobre todo en aquellas personas que nos preguntaban, bueno, para lo de síndrome de Down, ¿cuál es la importancia de diagnosticarlo temprano? Primero, la paciente se prepara con tiempo, se asesora con grupos de apoyo, que de verdad marcan diferencia a la hora del nacimiento, y yo estoy seguro que en un futuro no muy lejano, va a haber este tipo de antioxidantes, y ya se han aislado ratitas de laboratorio, con trisomía 21, y que han respondido bien a este antioxidante, no para curar síndrome de Down, pero para disminuir el daño neurológico en estos bebés, y se sigue estudiando, y se seguirá estudiando, estoy seguro en el futuro, tendremos buenas noticias en esto, para evitar daños neurológicos en bebés con síndrome de Down. Y las pacientes con preeclampsia, también nos argumentaban mucho, de que cuál era la idea de diagnosticar a los pacientes en alto riesgo, si fuera del seguimiento no íbamos a hacer nada más. Ya se han publicado varios estudios, inclusive el estudio ASPR se publicó en el New England Journal, y esta gráfica la tomamos, es un artículo del doctor Bojón, donde nos habla de la aspirina, de las bondades de este medicamento, ya todos sabemos, que cuando tenemos pacientes en alto riesgo de preeclampsia, si nosotros administramos aspirina a dosis de 150 miligramos diarios, supone que en la noche tiene mejor efecto, según los estudios que hay en la literatura, pero si nosotros damos esos 150 miligramos, podemos llegar a evitar prácticamente el 50% de las preeclampsias de severas. Entonces, eso es una gran ganancia, eso es un gran avance en prevención de preeclampsia, que vuelvo a repetir, de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Cervix cortos, el detectarlos en primero, el detectarlos o reconfirmarlos en segundo, nos da mucha oportunidad de hacer algún manejo, existe todavía mucho debate, está comprobado en la literatura, el uso de progesterona, se ha visto que disminuye el riesgo de parto pretérmino en cervix cortos, tiene embarazos únicos, se siguen estudiando en embarazos gemelares, pero lo que quiero dar a entender es que, desde el primer trimestre, podemos sospechar ya un cervix corto, y a tener un poco más de vigilancia a esa paciente. Pero habrá progesterona, habrá cerclaje, habrá pesarios, existen estudios, diferentes resultados, pero todo eso ha sido gracias a que detectamos pacientes en alto riesgo. De las cardiopatías, si en Estados Unidos y en otros países tiene gran importancia en detectar estas cardiopatías y enviarlas a centros de tercer nivel, pues con mucho más razón en nuestro país, donde los centros que hacen cirugía de corazón, cirugía congénita de corazón, son algunos cuantos centros en la República, pues más importante para nosotros es detectar aquellos fetos que tienen, alguna cardiopatía y referirlas de manera temprana a estos centros para darles una mejor oportunidad de sobrevida a estos fetos. Entonces, no es solamente el detectarlo, sino que nos dé posibilidad de referirlo y de tener el diagnóstico y de que todo el equipo esté preparado al momento de que nazcan estos bebés. Se han ya publicado artículos y se han marcado la diferencia. Y hace poco veía precisamente un webinar, ahora que están de modas, un colega, el doctor Gil Guevara, en Perú, que mencionaba algo de los decálogos que también andan de moda ahorita, sobre que no habría cirugía fetal si no hay diagnóstico temprano y en eso estoy totalmente de acuerdo. La medicina fetal ha avanzado tanto que ya empezamos a hacer intervencionismo y les aseguro que en los siguientes años por venir vendrán nuevas técnicas y vendrán cosas mucho más nuevas donde ya podemos ofrecerle múltiples cosas a estos bebés. Pero esto no va a ser posible si no hacemos un diagnóstico temprano. En cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalle, pero el simple hecho de tratar los fetos con transfusión feto, moraciones pulmonares, derrames pleurales, espina vívida, cierto tipo de cardiopanías como estenosis aórtica, obstrucciones de vías urinarias bajas, etc. O sea, múltiples cosas que ya podemos ofrecerle a la paciente, pero no va a ser posible hasta que no tengamos el diagnóstico temprano y primer trimestre es un buen momento para hacerlo. Y bueno, pues nosotros estamos trabajando en programas internacionales en nuestro grupo para tratar de ofrecer el mejor resultado en esto. No voy a entrar mucho en detalle. Quise poner esta diapositiva porque es una diapositiva que yo mostraba prácticamente desde que ya hace más de 10 años y me llama mucho la atención que mucha gente no creía mucho en las tasas de detección que iban a venir conforme avanzaba avanzar a esto de la medicina fetal. Y para mí me complace saber que estas cifras cada vez se van acercando más a la realidad y ya no solo la esperanza de que podamos tener tasas de detección tan altas como las que ven ahí en anomalías fetales, en placentaciones defectuosas. Ahí estoy encontrando preeclampsia, estoy encontrando restricción, pacientes agrietas y partos pretérgicos. Entonces realmente creo que vamos a tener muchos avances. Estoy contento porque me parece que hemos logrado mucho. Creo que vamos a lograr más. Empieza a llegar cada vez gente también nueva que empieza con nuevos bríos. Creo que cada vez vamos a hacer mejores diagnósticos prenatales. Tenemos que prepararnos y los manejos que les vamos a dar a estos pacientes. Voy a tomar unos segunditos más. Estamos en un grupo de trabajo organizando un curso para el año que viene. Dios mediante, esperemos que ya tengamos mejores épocas. Yo estoy plenamente seguro de eso. Se hizo un comité organizador en el Consorcio Mexicano de Medicina Materno-Fetal y estamos organizando un curso. Estamos muy contentos porque la mayor parte de los médicos que van a participar son profesores internacionales de alta talla, que solamente a veces podemos ver en cursos internacionales como los de la Isócalo, la de la Fetal Medicine. Se han traído ese profesor Nicolai, ese profesor Rabin Chahui, Abu Hamad, el profesor Belfort, el doctor Ahmed Bashad, Burgetcher y Phil. Todos los que están viendo ahí, no termino de decirles, están contentos y han aceptado la invitación. Estamos preparando un gran programa científico. Yo espero que puedan acompañarnos y sirve ya a podernos relajar de toda esta época complicada que hemos tenido y de estos webinars y ya poder un ratito a la playa y disfrutar unas charlas y por qué no interactuar con estas personas que están en un nivel de medicina fetal que realmente estamos muy orgullosos que nos hayan aceptado nuestra invitación. y el curso se está desarrollando ya desde ahorita. Lo tenemos planeado hacer del día 21 al 24 de abril en la ciudad de Cancún. Estamos muy agradecidos con el Colegio de Cancún porque nos ha apoyado mucho para la organización del curso del doctor Medellín, ahí en Cancún y pues todo el comité organizador que está en esto pues estamos echándole muchas ganas para que todo esto salga de buena manera el año que viene y siendo muy optimistas de que nos debe ir muy bien. Ya en redes sociales trataremos de hacer la promoción, pero créanme que las personalidades que estarán presentes en el curso pues realmente son de un primerísimo nivel. Y pues nada más, muchas gracias al doctor Espadas nuevamente por la invitación y a todos ustedes ahí disculpen por las cuestiones técnicas ahí que se nos atravesaron, pero les agradezco que nos hayan permitido estar con ustedes estos minutos para platicar del eco del primer trimestre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo. Fue una excelente plática. Lástima por las interrupciones, pero hacer algo en vivo, pues a veces están las fallas de internet y pues a veces no podemos sospechar que la vamos a tener. Pero bueno, a pesar de eso, fue muy clara, muy didáctica, tuviste paso por paso muy entendible, muy buenas diapositivas y muy buenos conceptos que nos viste. Y yo sé que para hacer este tipo de diagnósticos, pues lo principal es conocer acerca del desarrollo del primer trimestre y la habilidad que ya tiene un especialista en medicina perinatal. Digo, por eso hacen dos años y todavía hacen algunas especialidades extra. Pero me preguntan si hay algún tipo de, o alguna capacidad de ultrasonido mínimo que recomiendes para hacer este tipo de imágenes. Yo creo que lo más importante, acabas de dar el punto clave, el éxito de otras unidades de primer nivel en otras partes del mundo y aquí también se hace en México. Pero la clave es que el ultrasonido lo hace la persona que tiene más experiencia. Es decir, no podemos ser los todólogos, ¿verdad? Yo creo que podemos tener equipos... Yo no trabajo en hospital público, trabajo obviamente en la privada y me ha tocado trabajar en diferentes tipos de hospitales. Creo que la mayor parte de los ecos que ya se venden en la actualidad prácticamente tienen una buena definición y prácticamente todos tienen Doppler. Entonces, yo creo que decir el mínimo de tu ultrasonido, yo creo que cualquier ultrasonido que compres en la actualidad que tenga Doppler te permita hacer una buena evaluación. Obviamente, nos enfrentamos a aquellas pacientes obesas donde a veces es complicado. Bueno, si estás batallando mucho en hacer un eco por vía abdominal, pues puedes complementarlo a través de vía vaginal y la imagen va a ser perfecta independientemente del equipo que tengas. Pero yo creo que la clave en esto, más que todo, es que haya una persona que esté habituada en hacer eso. Entonces, los obstetras antes estaban muy acostumbrados a que el control perinatal era nada más de ellos y se acabó. Y se pasaban muchos problemas y hubo muchas complicaciones perinatales. Y en la actualidad ya hay gente, como yo estuve entrenada en medicina materno-petal, que a eso se dedica. Que se dedica a hacer estas revisiones que yo estoy haciendo día tras día tras día. Entonces, fíjate bien, si su médico obstetra le se empeña a hacer un buen estudio, probablemente tendrá las limitaciones porque no tendrá la experiencia el materno. Pero si aparte del obstetra, que se empeña a hacer un buen estudio, se apoya en un eco de primero y segundo trimestre, en una clínica de medicina fetal, yo creo que va a ser muy complicado que se vayan a pasar este tipo de diagnósticos. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que es trabajar en equipo. Esa es la clave, yo creo, en esto. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente, Gerardo. Te digo, gracias por aceptar la invitación. Espero que sigan aceptando estas invitaciones nuestras en el futuro. Y ojalá, como dices, que se pueda hacer ese congreso en Ávila que pinta sumamente interesante ese congreso en medicina fetal. Sí, porque ya no lo comenté quizás por cuestión de tiempo, pero la idea es que no solamente va a ser una cuestión de charlas, sino tenemos preparados unos talleres de manejo de hemorragia obstétrica, de procedimientos invasivos en medicina fetal, que va a estar dirigido tanto con medicina perinatal aquí en México como por el Texas Children's. Se tendrán ciertos simuladores. También te escuchamos. Simuladores. Y va a haber temas no solamente de medicina fetal, sino de medicina materna. Entonces, yo creo que está muy completo el curso. Yo creo que vale la pena, sinceramente. Bueno, gracias nuevamente. Y bueno, y a los que escucharon esta práctica, que se pudieron dar cuenta de lo interesante que está, esta práctica la van a poder ver más adelante en nuestra página de COGI, ya unidas en las dos partes en que se hizo realmente, y con menos fallas, para que puedan volver a revisar esta práctica cuantas veces quieran, y compartirla con sus compañeros médicos. Gracias a todos por su asistencia o por su presencia. Y nos vemos pronto.